Si nos estás viendo a través de nuestras señales, canal 505 y 822 de Tío TV, canal 353 y PTV de Copaco y canal 15 de Claro TV, vas a ver que delante de esta compu tengo estas cosas deliciosas que están a superprecios. Pero, aparte, aparte, sí, te estoy hablando de fandangos, te estoy hablando de doritos y te estoy hablando de glaze. Y hoy por ser viernes, bueno, voy a mostrar ya la realidad. Este ya está abierto porque yo ya estaba comiendo en el corte. Bueno, yo levanto a las 5 de la mañana, necesito comer algo rico. Y creo que es mejor que optar por glaze. Y no solamente para nosotros, hoy estamos regalones. ¡No, miren! Mirá lo que tenés a tu lado. Las leyes ahora vienen con superprecios. ¡Eh! Y con supercajas. ¿Ah, qué? Casi rompí la caja. Pisa de mil lo que haya. ¿Se emocionó, mi compañero? ¡Ay, qué rico! Yo quiero esto. No, se sortea o se regala. Yo no bien quiero esto. No, 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 no. Es súper fácil de participar. Tenemos para regalarte dos supercajas repletas de leyes, doritos y fandangos. Así mismo, tenés que ir a nuestra cuenta, arroba Venus Media. Estamos regalando en Instagram dos cajas repletas para que vos puedas disfrutar este fin de semana. Imagínate, por ahí haces una pileteada en casa, se van los primos, qué sé yo. Y leyes ahí para arrancar el dominguiti, por ejemplo, ¿verdad? ¡Re ganas! O de para ahí, para tenerla a la cena. Cada vez que haces alguna maratón de serie, ya sabes, tenés tus snacks favoritos. Es súper fácil. Tenés que robar a un amigo y seguir a las cuentas. Arroba leyes.paraguay, arroba doritos.paraguay y arroba fandangos.paraguay. Anda ahora, arroba Venus Media. Ahí tenés todas las condiciones para participar. Es súper, súper fácil. Así que gracias a nuestros grandes amigos de leyes, de fandangos y de doritos por esta súper, súper promo para nuestros oyentes. Voy a comer. Metele, metele, metele. Tenemos estas supercajas de leyes, fandangos y doritos. Así que ya que no podemos ganar nosotros, son para vos que estás del otro lado. Así que ingresa ya a nuestras redes sociales y participa. Y este es tu fin de largo. Tenés estas mega, súper cajas llenas de tus snacks favoritos. Así mismo.